Está por demás decir que nos encontramos en un estado que ofrece todo tipo de posibilidades dentro de su territorio, como destino turístico, espacio cultural y centros educativos de primer nivel, ya que cuenta con seis pueblos mágicos, como Unfort, Salvatierra, Mineral de Pozos, Jalpa de Cánoas, Dolores Hidalgo y Yuriria. San Miguel de Allende y Guanajuato, con sus dos ciudades Patrimonio de la Humanidad, nombradas por la UNESCO. Guanajuato es un estado que ha investigado y consolidado cinco zonas arqueológicas, Plazuela en Pénjamo, Peralta en Abasolo, Cañá de la Virgen en San Miguel de Allende, el Cóporo en Ocampo y Arroyo Seco en Victoria. Para la preservación de este patrimonio arqueológico, se lleva a cabo la firma dentro del marco de colaboración entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través del Instituto Estatal de la Cultura. Es el Instituto de Cultura del Estado la institución que opera dentro de la red estatal de museos, recintos de gran importancia como el Museo Conde Rull, el Museo del Pueblo de Guanajuato, el Museo Casa Diego Rivera, Museo Casa de Arte Olga Costa de Chávez Morado, el Teatro Juárez, el Teatro Cervantes, entre otros. En 1828 se reforman los planes de estudio y gracias a una legislación sobre la tercera enseñanza, se ofrecen las carreras de minería, la carrera eclesiástica, la carrera de foro y la academia de pintura, escultura y arquitectura. Es en 1870 que el colegio sufre importantes cambios adquiriendo el nombre de colegio del estado y en 1945 dichas instalaciones se convierten en lo que hoy conocemos como la Universidad de Guanajuato, considerada como una de las mejores universidades del país. En 1950 el rector de nuestra casa de estudios, en ese entonces Antonio Torres Gómez, crea la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, así como la Escuela de Arte Dramático misma que constituye un antecedente fundamental para la puesta en escena de los entremeses cervantinos. Es por esta influencia que a partir del año de 1972 se da inicio a lo mejor en el ámbito artístico y cultural de América Latina y del mundo con el Festival Internacional Cervantino. Guanajuato es sede de grandes eventos que se llevan a cabo en el transcurso del año, comenzando con la Feria de León, el Festival de Cine de Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino, Festival del Globo y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez. En sí, que Guanajuato hoy cumple 200 años de ser un Estado libre y soberano. Guanajuato, 200 años de grandeza.